Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Gonzalo, ya me conocen de videos anteriores. Hoy estamos acá contándoles el lanzamiento de las nuevas Himalayan, en este caso versión BS6, color Pine Green, el camuflado. Entre sus cambios, vamos a empezar por ahí por el principal cambio que hace que pasen las normativas Euro 5. Básicamente, para los que no lo saben, BS6 son unas normativas indias que son el equivalente al Euro 5. Hoy lo que hace el cambio fundamental de la moto está acá, en el escape. Las emisiones de gases, tiene un catalizador que antes no tenía. Si bien es el cambio más grande que tiene la moto, es uno de los que menos vamos a sentir nosotros los usuarios. Los cambios funcionales que más vamos a notar nosotros en la moto van a venir arraigados. Por ejemplo, con el tripper, que es la pantalla del tablero que se va a conectar vía Bluetooth con el celu para pasar de las indicaciones del GPS. La baliza, que la versión anterior no la traía y es algo para los que nos gusta hacer ruta que realmente vale la pena y es muy funcional. Y el ABS trasero desconectable, sobre todo para aquellos que nos gusta hacer off-road. Bien, es algo de lo que más le pedían a la moto. A grandes rasgos, la moto es muy similar, sigue siendo un 400 monocilíndrico, pero ya es la línea nueva. Con respecto a cambios por ahí de restyling estético, vamos a tener cambios en las parrillas laterales de los tanques, que tiene función también porque las acortaron un poco para que los usuarios más altos no les golpeen las rodillas y al mismo tiempo los usuarios que la usan parado tampoco vengan incómodos golpeándose con la parrilla. El parabrisa, que al tener el triper en el tablero necesita ser un poco más ancho, es un poquitito más grande, cambia un poco el formato estético, es un poquito más agradable y al mismo tiempo cambia el tono, venían transparentes, ahora son fumé. Después detalles por ahí un poco más chiquititos, como por ejemplo el triangulito que le ponen debajo de las cachas laterales para completar, que ahí venía el hueco vacío. Detalle no menor que la cacha lateral, las que tapan la filtrera y la batería. En esta moto en puntual y en otra que es la Mirage Silver, que ya la vamos a conocer en otro vídeo, vienen también con la gráfica de la moto. Anteriormente en toda la paleta venían en color negro. El cambio en la parrilla trasera, para que sea más resistente, bien soporta más kilos, pasó de 4 kilos a 7 kilos y en un diseño un poco más compacto también, para aquellos usuarios no muy altos que tengan que revolver un poquito menos la pata que antes. Esos grandes rasgos son los cambios generales que tiene la unidad, espero que les haya gustado, síganos, denle me gusta, así se enteran de todo lo que vamos subiendo, todo el contenido. Saben dónde estamos, Radio Efe y Vicente López es la avenida Libertador 3304, tenemos las motos en exposición en el local, así que vengan a conocerlas, tienen nuestros teléfonos también, no duden en contactarnos, acuérdense que estamos tomando usados en parte de pago.